Disco Sargues en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito El barco se balanceaba, no podía navegar Ese barco iba chocando sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Los marineros gritaban con muchísimo valor Que ese avión es posible, que se nos hunda el vapor Que se nos hunda el vapor Los músicos nos lograron, porque bien sabían nadar Que ese avión se iban tocando, soy sirena de la mar Soy sirena de la mar Música Porque esa cara me ha suido, que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Luego tiraron un buzón, donde el barco se perdió Por ganar los diez mil pesos que la mujer ofreció Que la mujer ofreció Vuela, vuela palomita No te canses de volar Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales